Lo acompañamos, él empezó a correr a los 8 años, así que bueno, ahí estamos. Esta vez fue nuestra primera carrera de enduro porque él corre en motocross, en circuito. Esto fue más difícil porque, bueno, el clima, el barro, el frío, todo jugaba en contra. Corrió también él con cuatriciclos, con moto 85, nenes más grandes. Así que, pero fue excelente el desempeño. La verdad que estamos recontentos. ¿Cómo nace en él esta iniciativa? ¿Viene de familia? ¿Cómo surge todo esto? Sí, la verdad que sí. Su papá corría en motocross, pero él era un bebé cuando nosotros andábamos ahí en las pistas. Pero bueno, ahora nos toca con él y, no, chochos estamos, así que felices. Bueno, seguramente la importancia está en poder acompañarlo, poder ver su crecimiento, tanto no solamente en la vida cotidiana, sino también en este deporte tan lindo que muchas veces uno piensa que incluso es peligroso, pero bueno, de alguna manera se cuenta con todas las medidas. Y sí, y a veces es difícil porque todos te miran como, ¿cómo haces correr a tu hijo en moto? Pero bueno, es lo que le apasiona y uno está acá para eso, para acompañar a los hijos y para apoyarlo. Y a él le gusta, así que, y ha andado muy bien. Ha hecho campeonatos en Chile, hemos hecho el campeonato acá, el provincial. Fuimos a Radatil y a Sarmiento. Ahora estamos viendo si lo podemos llevar más a zona norte, que ahí hay nenitos de excelente nivel. Así que queremos ver si lo podemos acompañar. Bien, bueno, seguramente, y ya para terminar, destacar, ¿no? Todo el esfuerzo que se hace, no solamente desde la familia, sino de mucha gente que también hace posible todo esto. Sí, la verdad que sí. Igual ahora cuando fuimos a poder venir, la gente de Chile se portó espectacular. Nos pagaron todo el alojamiento, barcaza. Así que muy agradecidos con la gente, la organización allá se portaron excelentes. Fue una carrera nomás. Y fue un enduro. Una carrera de enduro. Bueno, contanos un poquito acerca de tu moto. Con esa coro. La cilindrada es 50 y esta es 65. Bien, bueno, contale a la gente, esto fue en el porvenir. ¿Cómo fue la carrera? ¿Qué resultado pudiste tener? Salí primero y estuvo complicado porque había mucho barro y un montón de cosas. Y había mucho frío igual. ¿Hace cuánto que vos corres enduro? Esta fue mi primera vez. Su primera vez. ¿Y cómo son los entrenamientos? ¿Cómo son los preparativos? Es fácil. Entreno en un circuito y así, entreno casi todos los días. Y nada. Vemos que tus papás te están ayudando, te están acompañando. Sí. Sí. ¿Te ayudan mucho? Sí. Sí, yo corro en motocross. ¿Y te gusta mucho? ¿Tenés algún sueño para tus carreras, para más adelante? Sí, mi sueño es llegar a un mundial de motocross. Y para eso hay que entrenar mucho, hay que seguir siendo constante. Sí, hay que entrenar mucho y es difícil, pero bueno. ¿Querés aprovechar para mandarle un saludo a tus amigos, a tus compañeros? Sí. Quiero mandarle un saludo a todos los que me apoyan en el Face, a mi familia, a todos. A mi mecánico Marcelo Vázquez y también a Pepe Lucho y a un montón.